Quiero denunciar la atención de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista joven, liderazgo, está naciendo, un muchacho que tiene muchos seguidores y que vive en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, y que está protestando con un casco en su cabeza por las condiciones en las que está La Habana Vieja, los derrumbes que han habido por la muerte de las tres niñas, por la negligencia de las autoridades, de hecho por la indiferencia, que no hacen absolutamente nada por, lo que quieren es que se caiga La Habana para hacer hoteles y quedarse con todas esas propiedades que no se van a quedar con ellas, ¿entienden? Se las vamos a quitar, a ver si tú me entiendes, van a pagar ante la justicia y no van a disfrutar ni de un solo centavo, ¿entiendes? Va a ser de Nuremberg a La Habana, vamos a perseguir a esos esbirros hasta el último rincón de la tierra donde se escondan, y en Cuba no va, olvídense que no va a pasar como Rusia, no se van a quedar como una mafia ahí, este muchacho lo tienen preso hoy, lo cogieron por, no sé, enésima vez, por llevar ese casco, por caminar La Habana con ese casco, Luis Manuel Otero Alcántara, artista, contestatario, muchacho joven, creativo, decente, al que pusieron en el documental también diciendo que era un delincuente, porque para ellos ser decente es ser delincuente, y ser mafioso es ser decente, porque al final los mafiosos son ellos, la mafia está en La Habana, y la vamos a sacar, porque el pueblo ya está cansado, no hay agua, no hay comida, no hay gasolina, no hay dinero, ya lo que les queda es una sola afeitada, a los que están con esa idea de que van a joder a cada opositor antes de irse, les aconsejo que se recojan y se enfermen y se desaparezcan, porque van a pagar por todos los crímenes que cometan, y por los que hayan ya cometido, así que, ahórrense, o traten de tener, ¿cómo se llama eso? cuando es agravante, y es la otra, ¿cómo es? una es agravante y la otra, bueno, ayúdense, ayúdense, y no cometan más atrocidades contra suerte en a Luis Manuel Otero Alcántara, mi gente bella, me tengo que ir, quiero, antes de irme, por supuesto, recomendarles que llamen a My Cosmetic Cedric, la clínica número uno de toda la nación, ahora es 14 de febrero, viene, les aconsejo que pasen por allá, que llamen por teléfono, los que están fuera de la Florida o fuera del país, pueden llamar al número al 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue, mi amor, con Susana, con Susana. Otro 14 de febrero, esperando por el flechazo de Cupido, no inviertas energía en causas perdidas, el amor te lo da un cuerpazo nuevo, y qué mejor que My Cosmetic Surgery, si hablamos de figuras perfectas, el flechazo te lo da la maquinita, llama ahora, 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue, ¡Gracias!